Va a ser entre Mari, La Chantina y Yesenia. Esto es gracias a su director, Ricardo Castro Rodríguez, hasta Washington, D.C. Él me dice, quiero ver velar a Mari y a Yesenia. Vámonos para atrás. Me lo pasa mucho, me lo pasa aquí. Bien, bien, mire, viniendo aquí. Gracias a las emociones. A ver, a ver, a ver. Van a ser los canciones, para finalizarlas. Por aplausos nomás. Ustedes deciden. Los premios todavía, me dijo él, que no está con más sorpresa, los premios. Y bueno, vamos a ver a quién aplauden más al final. A la cama, Jampón. Gracias. Música ¡Gracias! 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 ¡Cancer! ¡Gracias! 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 ¡Ay,ечenos! ¡Y por favor! Vamos a ver... ¡Gracias por Yesenia! ¿Qué les pareció, Yesenia? Solo aplausos, por favor. ¡Marie, la chapina! A ver, a ver, no se vaya muy claro. ¡Yesenia! ¡Marie, la chapina! ¡Marie, la chapina! Yo les había dicho antes... No mencioné el premio al principio, pero... Fue voluntad del suscriptor, hasta Washington, don Ricardo Castro Rodríguez... ...entregar la cantidad de 75 dólares a cada uno. ¡75 dólares! ¡Gracias por ver la cantidad de las dos! ¡Pelar, cuente, cuente ahí a tu cámara! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, bendiciones, la verdad que... Yo no te esperaba esta sorpresa, porque... ...está un punto en esta... ...yo le dije a Mari que no iba a participar... ...y aquí, pero me dijo aquí, al dejar de espacio, pero creo que me accederé un poquito. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas bendiciones a don Ricardo, por la bendición que nos ha mandado... ...y a Valmores Padilla, pues... ...y a Valmores Padilla, pues, que ha sido el medio... ...para que nos acompañaran. ¡Gracias, bendiciones y feliz Navidad! Para que don Ricardo sepa, cuente ahí el dinero, por favor... ...para... ...dejar... ...y a Valmores Padilla, por favor... ...y a Valmores Padilla, por favor... ...y a Valmores Padilla, por favor... ...y muy agradecida con usted y con Dios... ...muchas bendiciones para todos. ¡Gracias, don Ricardo! Puedo contar ahí su dinerito... ...para que don Ricardo vea que se ha entregado cabal. ¡Eche! ¿Qué está cabal? ¡Doscientos! Don Ricardito, gracias por la competencia en el canal... ...gracias a los demás compañeros... ...y así, pues, se damos a esta competencia... ...gracias a don Ricardo Castro... ...Rodriguez hasta Washington. ¡Saludos, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!